A los choferes se les fueron sanitos, nosotros no les hicimos ningún tipo de daño, no los quemamos, no los saqueamos, solo los rayamos, más nada. Nosotros tenemos niños que atender, yo ya mis hijos están grandes, pero yo tengo nietos en mi casa, que necesitan la alimentación. Yo, como adulta mayor, necesito alimentarme, a la cual no lo estoy haciendo, porque Lorenzo Mendoza no te da la gana de mandarnos la comida actual. Gracias.